Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver el VL Toys Crawler a escala 1.10. Este coche lo he ganado en un sorteo de navidad que realizó la tienda Hobby Macías. Así que muchas gracias desde aquí a esta tienda y que sigáis realizando muchos sorteos. El coche viene con una batería de lipo, un emisor de 2.4 gigahercios y con luces incluidas. Su precio varía entre los 50 y los 70-80 euros dependiendo dónde lo compremos y el aspecto es de un crawler como digo a escala 1.10. Bueno pues vamos allá, vamos a abrir la caja y vamos a ver cómo es este coche. Trae un manual con un cargador, un pequeño destornillador, esta caja con el mando, vamos a ponerlo aparte y voy a retirar estos laterales, estas protecciones de cartón para poder tener acceso al coche. Bueno pues lo sacamos y el coche, bueno aquí está es grandote, la escala 1.10, pesa poco, bastante poco. La emisora tiene un botón de encendido apagado, el volante y la palanca. Compartimiento de pilas y no parece que tenga ningún control más. El aspecto de la carrocería es de un Jeep Wrangler aunque no viene así nombrado en ningún sitio. Similar o la misma carrocería que montan otros coches de otras marcas de similar precio y características. Tiene detalles de plástico como la vaca, el led delantero, los espejos, los tiradores de puerta, el detalle del capó, del respirador, la defensa bumper delantero, todo el frontal también es de plástico rígido, tiene un snorkel y los pasos de rueda también son de plástico duro. Bueno a nivel de carrocería pues es bonita, es bastante resultona y no dista mucho tampoco de la carrocería de cualquier crawler normal de marcas reconocidas o de cualquier otra que podamos comprar en cualquier web. Obviamente no será la misma calidad del examen ni la misma calidad el producto que una ProLine o una marca conocida. Las llantas pues son de plástico, lógicamente por el precio que tiene va la goma pegada, se ve el pegamento y van con un tornillo, no lleva hexágono. Las gomas pues son duras, muy duras, obviamente van a ser poco efectivas. Vamos a levantar la carrocería, hay unos cables cogidos desde la carrocería a la electrónica para la barra de led del techo y los led de los faros delanteros. Quitamos los cables para poder separar la carrocería y vemos la electrónica, muy simple y sin protección de ningún tipo. El chasis es completamente de plástico y el chasis de un coche de juguete, no de un crawler como conocemos. Los amortiguadores son sencillos, no es simplemente un bastardo con el muelle metido en el otro émbolo, aunque parecen efectivos y permite una torsión de ejes curiosas, importantes y parece bastante suave. Fijaos que este chasis que va acogido a los Linc, pues no tiene consistencia. Se dobla completamente si presionamos en el centro el chasis para hundir la suspensión y levantando de la defensa delantera también vemos que todo es bastante flexible, algo que en un coche de juguete como este con poco peso y con poca potencia no debe de suponer problemas. El compartimento para la batería va en la parte inferior con un tornillo y ahí está el botón de encendido y apagado y tenemos un motor delantero y un motor trasero y esta palanquita para graduar la dirección y centrarla. Sale un cable para el motor trasero y otro para delantero ya que no no tiene cardan puesto que carece de transmisión central o tracni. La amortiguación como he dicho pues parece bastante efectiva para ser como es y esto es lo que es curioso que es que el chasis, fijaos, esta barra de plástico bastante fina, bastante delgada a la que simplemente van atados los links y el skip play donde va la electrónica y me llama la atención pues lo blando que es el chasis, lo flexible que es. La altura al suelo desde el eje delantero es escasa porque el diferencial es bastante agrupado y las barras de dirección van cogidas con tornillos normales y creo que no lleva rodamiento con lo cual hay bastante holgura pero bueno como digo es un coche que no va tampoco a hacer grandes alardes de nada. Bueno entonces estamos viendo que es un coche pues de juguete, no un crawler si queremos tener un crawler de verdad pero para un niño en principio yo creo que está perfecto y la suspensión a pesar de su simpleza pues parece efectiva, luego lo veremos en el suelo. Bueno pues vamos a sacar las instrucciones, el destornillador pequeñito, un cargador usb para la batería que ciertamente no tiene mala pinta, no es el típico cargador de aspecto malo que traen la mayoría de coches de juguete. Vamos a sacar la batería, es una batería de 7,4 voltios y 1200 miliamperios, tiene un conector negro que es para conectarlo al coche y uno blanco para la carga, el led rojo nos indica que está en carga y se pone en verde cuando la carga está completa. Y centrándonos en la carrocería pues bueno como hemos dicho un Lexan, una calidad respetable, no buena buena pero tampoco es malísima, tiene unas pegatinas, otras partes que son serigrafías como esta que parecen que está serigrafiado. Todas las partes rígidas, el plástico rígido que ya vimos, no tiene mal aspecto. El cristal sí es una pegatina negra y vimos todos los accesorios que tenía como digo en plástico rígido que no están mal acabados. Cables que van cada uno al led del techo y de los faros delanteros y por el interior lo único que está cogido con tornillos son los pasarruedas laterales de plástico rígido porque el resto está pegado con pegamento. La dirección no es proporcional, es todo o nada y no parece un servo sino un micromotor según parece por el ruido que hace. La marcha también es o todo o nada, no es proporcional con lo que ello significa para poder manejar el coche de forma correcta y precisa. Viene con las luces que se encienden al encender la batería, no se puede manejar desde el mando y parpadean de esta manera cuando el mando está apagado, pierde frecuencia o las baterías están bajas y hay que cambiarlas. Con la batería puesta y la carrocería anclada sí responde la amortiguación que en principio parece que sostiene al coche de forma bastante eficiente, permitiendo además un cruce de puentes bastante interesante para hacer un modelo de juguete. Y vamos a ver una pequeña prueba en suelo rodando de este modelo que al no ser proporcional pues veis que hay que manejarlo con estos empujones, estos gatillazos, porque no tiene velocidad lenta. Así que pulsando el gatillo, ya sea poco o mucho, el coche se lanza y sale a la carrera. Y ante este pequeño obstáculo creado con esta manguera, pues el coche pasa, hay que apretar el gatillo al máximo para que el coche ande, pero el gran hándicap que encuentra aquí es que los neumáticos son de plástico muy duro y no tienen adherencia alguna. Por lo tanto, patina y lo puesta muchísimo, aunque no cueste velocidad, yo entro con mi cabrera y te da. Y en estos obstáculos un poco más complicados, pues no es que le falte fuerza realmente, al coche. Lo que te ocurre es que los neumáticos fallan y el no ser proporcional pues no le da tacto ninguno, pero no me da la impresión de que le falte fuerza para superarlo. La verdad es que es ruidoso con los dos motores y sobre todo ese servo de dirección, por llamarlo servo, porque es un motor que lleva. Si lo lanzamos, pues responde bien y pasa bien este pequeño obstáculo de manguera y las suspensiones responden bastante bien para el tipo de coche que es. ¡Gracias! 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 En esta subida, pues aunque el ángulo de ataque es muy bueno del coche, los neumáticos pues pueden agarrarle el problema que ya hemos visto hasta ahora. No agarran, patina y lo deja mucho subir. ¡Gracias! 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 Y esto quizás es lo más curioso que he visto en este modelo, que es que ahora que se ha quedado atrapado solo gira la rueda delantera y solo cuando coge máxima velocidad es cuando empieza a girar la trasera también. Se queda en delantera y luego entra 4x4 cuando alcanza máxima velocidad. Es como si fuese un diferencial por acoplamiento viscoso o de deslizamiento limitado como en los vehículos de verdad. Yo no sé si esto está hecho a posta o si es un fallo del vehículo porque patinen los piñones hasta que no coja velocidad, pero es curioso y de hecho puede resultar hasta efectivo para enfrentarse a terreno de cierta complicación. Concluyo que es un juguete barato, muy asequible, que no está nada mal a pesar de muchas cositas que hemos visto que podrían ser algo mejores, pero no está mal y que de hecho es capaz de subir un obstáculo como este, que es exageradamente grande a escala para él y que le falta tracción en la rueda, si no lo superaría. Pues si lo que buscas es un coche que sirva para que un niño eche un rato divirtiéndose en el campo, que el coche ruede más o menos bien y que no se quede parado en cualquier sitio a la primera, esta puede ser una opción muy interesante. Eso sí, ten claro que no se trata de un crawler, se trata de un juguete con ciertas aptitudes y que no está nada mal, pero no es un crawler. Bueno, haré un próximo vídeo para ver cómo rueda y cómo se comporta este coche en el campo y dar de nuevo las gracias a Hobby Macías por este regalo.